Hablábamos ayer de un encuentro que tuvimos muy particular y es lindo que cuando uno va a visitar una muestra encontrarse con la persona responsable de ella porque claro, se encuentra con una experiencia diferente más allá de lo que ve, siente, palpita su corazón por la obra de arte, bueno, se encuentra con esa palabra esa explicación, ese sentir, el descubrir nuevas cosas que por ahí uno no ha experimentado en la primera sensación con quien es, en este caso, la responsable de la muestra, la creadora. Ayer estuvimos en el Museo de la Cárcoba. ¿Cómo llegamos? Este espacio... ¿Cómo llegamos? Diga, porque la historia empieza desde antes. ¿Lo teníamos planeado? No, no, llegó familiarmente por una despedida, después un almuerzo y Alejandra Zuccoli que fue llevándonos para esa zona y con el deseo de después en el camino decir vamos a este particular museo del calco y de estas reproducciones de las grandes obras del mundo. Y eso, las más chiquitas de la familia, más curiosas, vienen a decirme el susurro. Tía, mira lo que hay atrás, hay unas luces, después si estás todo oscuro, ¿podemos ir? Bueno, y en este espacio tan particular que tiene Buenos Aires nos encontramos con Olympus, lo más alto entre lo alto. Esta muestra creada por Judith Cisneros, que está con nosotros, la recibimos aquí en el estudio. Muy buen día, Judith. Muy buen día, muchas gracias. El hecho de comunicar es valiosísimo en la vida, creo que es uno de los factores que nos engrandece como humanos, así que gracias por invitarme. Bueno, una artista plástica, a ver, definida como lumínico sensorial, ¿no? ¿Qué tiene? A ver, ¿cómo explicamos esto primero? Bueno, yo soy formada en las escuelas de arte de Argentina, y me formé con Ari Brizzi, con Giula Cosice, con estos maestros de la geometría. Y trabajando desde la geometría, a mí me sucede, yo pinto cuadros muy, muy grandes, con transparencias, con luces, y cuando los iba pintando iba trabajando el color, y cada color tiene un perfume distinto. Yo me decía, yo me embriago con este turquesa, con este magenta, con este azul, y esto de estar pintando e imbuirme de los colores, ¿cómo hago para que la gente viva lo que vivo yo? Así nace esta inquietud de la luz. Así que me di cuenta y me dije, pero si yo lo que hago es luz, lo que tengo que hacer es modular y modelar la luz. Así que me fui a un laboratorio, conseguí un laboratorio de luz, me puse a estudiar sobre luz, me puse a estudiar sobre perfumes, y me puse a estudiar sobre sonidos. Además del sabor, traté de involucrar los cinco sentidos, porque cuando descubrí la luz, me di cuenta que genera contextos muy mágicos, pero que son tan reales, como cualquier contexto, es decir, lo interesante de la obra en luz, es que los espacios se hacen pareciera ilusorios, pero son reales. Con esta determinación de lograr que el contemplador deje de ser contemplador para ser participante y ser co-creador, porque con su cuerpo modifica las luces, atraviesa las paredes, aparecen sombras, las esculturas de luz son volúmenes de luz que no tienen sombra, esto es interesante, son cuerpos sin sombra. Y todos los demás sentidos me permiten acompañar ese contexto que realmente tiene identidad propia. Entonces, con el sonido, yo vengo estudiando hace muchos años todo lo que tiene que ver con la evolución humana, buscando los orígenes del arte, y esto me fue llevando, llevando, llevando hasta que empecé a estudiar neurociencias. La investigación de neurociencias me permitió comprender un montón de cosas y me abrió la cabeza también en el arte como para utilizar herramientas de neurociencias dentro del arte. Entonces, por ejemplo, el sonido lo trabajo con neurociencias. A ustedes van a ver, hay distintos focos de sonido dentro de Olympus. Recordemos que Olympus es el lugar donde habitaban los dioses griegos y desde donde ellos jugaban con nosotros. En este Olympus que creí yo, los que jugamos con ellos somos nosotros los humanos. Y supuestamente somos efímeros y ellos son eternos. Pero dentro de Olympus están las Venus hablando del amor. Y lo que hablan las Venus es que justamente lo que nos hace eternos en la vida es ese amor. Es el amor. El sonido tiene abajo de base una vibración determinada que es una vibración, que esto es muy interesante, que la humanidad vino usando desde los orígenes en las religiones. En los mantras, en el rezo reiterado del rosario, de las alabanzas a la Virgen. Hay una cadencia, un ritmo, un latido. ¿Esto qué hace? Hasta en los cantos musulmanes, esto hace que nuestro cerebro en estado de meditación y con el sonido desconecte los neurotransmisores y los vuelva a reconectar. Al reconectarlos, como está en estado de relajación o en estado especial, se genera serotonina y dopamina. Entonces, dentro de mi obra, yo trabajo con esto para que la gente desconecte, además de por lo visual, por lo olfativo, desconecte los neurotransmisores y entre dentro de este universo para conectarse con sí mismo. Los perfumes también son importantísimos porque también aprendí en neurociencias que nuestro olfato es uno de los sentidos que llega más rápido. Es decir, llega con una información muy veloz a nuestro cerebro. Cada vez que nosotros atravesamos un espacio distinto, percibimos el perfume del lugar y ese perfume nos lleva a imágenes que vienen formadas desde nuestra infancia o perdón, desde que nos gestaron. Entonces, me puse a estudiar sobre perfumes y trato de buscar perfumes que evoquen situaciones especiales. En el caso de Olimpusa hay todo un recorrido olfativo. Cuando uno ingresa, tiene el océano de las Nereidas y se siente el mar con toda la fuerza que rompe contra las rocas de la base de este monte Olimpus y se siente la espuma, las piedras, cómo corre el agua y el perfume de allí lo hice con absoluto de sol, con perfume de agua, perdón, de piedras mojadas por el agua del mar, esencia de ozono y esencia de lavandas. Pero esto que cuento es interesante porque descubrí que este universo de los perfumes tiene muchísimas variables y esto de atrapar la molécula y darle una identidad dentro de un espacio es muy mágico también. Yo lo que provoco en los demás lo provoco en mí también. Claro, la verdad es que la verdad es, yo recuerdo cuando descubrí la luz y salía de ese laboratorio trabajando con estos volúmenes de luz para que se rían un poco de mí, empezaba a estudiar eso, yo salía a la calle, veía a la calle y decía pero esto es tan real como lo que vivía adentro y es otro universo y se me caían las lágrimas porque es muy, muy, es como demostrar que lo sutil está tan presente y es tan material como lo grosero. Y es tan fuerte la vivencia que uno observa allí que más allá de que obviamente los grandes lo van a valorar mucho desde ya, esto está, es cierto así, pero digo, como hemos ido con chicos. A los grandes les sirve para abrir el mundo de los niños y los niños nos enseñan lo que somos en el origen. Por eso decía, como nosotros fuimos acompañados por familia y por chicos, verlos a ellos tirados en el piso en una suerte de relax profundo sin llegar al sueño o aún en algún caso también al sueño, encontrar esa paz con los olores, con los aromas, con la luz, con los sonidos, es decir, bueno, ahí no hay que explicarle nada, al chico no le estamos explicando esto tiene que suceder, sucede. Es muy bello porque los niños como están liberados de un montón de... Lo que ven real es real. Sucede muchas veces que entran los adultos con mucho cuidado y no quieren atravesar las paredes de luz, van alrededor. Los niños no, entran y es un universo, juegan con las paredes, nadan en el océano de luz, se meten en el arco iris, juegan con sus propias sombras y la verdad es que esto yo lo aprendí a través de la obra, es decir, yo creé la obra y empecé a exponer y pensaba que la apreciación de todos iba a ser igual, pero no, los niños toman posesión de la obra, el adulto no, el adulto entra despacito y empieza a jugar, ya cuando libera ese acto de jugar con las paredes de luz, creo que se vuelven niños también. Bueno, es que ahí está nuestra memoria original y la bendición de ser llevados hasta el Olimpo, al Olimpus, encontrarnos ahí y ver esto que tantas veces, ya lo está explicando tan preciosamente, porque es artista y además también encontró la verdad de la belleza del diseño original y la experimentó y yo me quedo, siempre que estoy hablando me quedo callada porque me siento aliviada de tener una dulce y buena compañía en donde ya no hay que explicar, Olimpus es un lugar para activar, para encontrarnos y cuando ella habla de que creó dopamina y serotonina, en nuestra charla de enamoramiento es lo que necesitas para enamorarte, entonces si uno buscara un efecto rápido es, andá a Olimpus a enamorarte porque eso es lo que pasa. Hay una amiga mía que me dijo eso. Es eso. Además, claro, el perfume de... Es enamoramiento, vos estás enamorada porque la estructura del enamoramiento es el principio para encontrar el amor, pero el amor no es el enamoramiento, el amor es la victoria en donde vos, que ahí nos está la victoria de esa motracia y ahí viendo todo, ¿no? Sí, además es Victoria, acuérdense que Victoria de esa motracia es Nike, que se apoya sobre la prueba de un barco para darle el triunfo a esa motracia como guerrera, pero yo acá le di vuelta a la idea, en realidad lo que hablo es del triunfo de la humanidad a través del amor. Exactamente, cuando entramos ahí te das cuenta que el triunfo está, solo hay que encontrarlo en la luz, en la luz de este movimiento y sigue la teoría de que el amor está siempre, lo que pasa es que hay que ponerse uno del lado oscuro o de la luz. Es muy bueno, es muy bueno, bueno, está todo puesto en el marco de un museo que, bueno, también se caracteriza por haber mostrado y traído estas figuras, estas esculturas que recorren los grandes museos del mundo en un tamaño natural. No, hay algo muy interesante en nuestro museo de la Cárcoba, creo que no sabemos los argentinos lo que tenemos ahí. Es verdad. Yo tuve la dicha de formarme en las escuelas y estudié una etapa dentro del... Allí se estudia en el museo, ¿no? Era, no. Ah, ya no, en la escuela de Bellas Artes Superior de la Cárcoba. ¿Qué tiene de magia este museo? Estamos hablando de un espacio que vamos a ubicarlo porque la gente parece costanera sur. En España, Avenida España 1701. Ahí frente a la reserva ecológica, digamos. La referencia ideal es esa. En la esquina de las Nereidas. Exacto, de la fuente de las Nereidas a 50 metros. Uno puede viajar a Europa virtualmente porque así fue el objetivo para poder ver los calcos del David, de la Pietá, del Moisés, todo en una misma sala sin el viaje ni el recorrido ni el calor ni el frío. Y con el mismo valor. Y con una proximidad que no tenés en el museo original. No te dejan tocar pero nunca lo ves. Tan de cerca. Y hay algo interesante, este museo se armó, previamente era una escuela, con los calcos que enviaron a la Argentina de Alemania. Exacto. son calcos de primera colada. Quiere decir que nunca antes existió un calco anterior a este que nosotros tenemos. Es la primer copia del David que se hizo en el mundo. Y como son calcos directos, estéticamente tienen el mismo valor estético. Esto es muy importante de saberse. Un calco, a ver qué sería. No es una réplica, es un calco. Un calco es está el David original, le sacan moldes para hacerlo simple. Sí, sí, sí. Y en base a eso se hace esta escultura. Entonces, usted estaría viendo como cuando hace con plastilina, con el molde de plastilina, el primer original que sacaron del David con lo que es interesante, los que ya lo vieron van y encuentran al David y mi tía dijo ay, me parecía más chico, me lo acordaba menor. Muy interesante. ¿Saben por qué sucede eso? Tuvimos que buscar a ver cuánto era el original y si 5 metros 71 son exactos. Pero ¿saben cuál es la diferencia? El David original está sobre una base y elevado. Esto hace que a la perspectiva parezca más pequeño. Como este está sobre el piso, a la altura de uno, uno siente la escala humana frente a él y se da cuenta del tamaño real que tiene el David. de mi altura éramos tres más o menos, de mi altura. tres y pico. Exactamente. Claro. Además, lo lindo es que tienen toda la historia de la humanidad. Hace 4.000 años están ahí contados. Hay esculturas de Mesoamérica, de Egipto, todo Grecia, el Medioevo, está la ojiva de Chartres, el museo es un viaje a Europa. Y dentro de ese museo hay un... Egipto también. A Egipto, a Mesoamérica, a Grecia. Y dentro de ese museo, en una de las salas, nos encontramos con Olympus, lo más alto entre los altos, esta muestra de Judith Cisneros con este trabajo lumínico, sensorial, auditivo, bueno, con todos los sentidos puestos allí en el marco del Olimpo. Queda una semana hasta el 27. Hasta el 27 va a estar abierta. Teníamos, en principio iba a ser hasta fin de año y se prolongó porque, bueno, la gente lo ha pedido, ¿no? Así que hasta fines de este mes, quedan unos días. Exacto. poquitos, aprovecharlos. El museo tiene una política que es la de contextualizar al museo dentro de lo contemporáneo. Por eso es que me invitaron el director, el señor Rubén Belvedere, a hacer esta muestra que es de arte contemporáneo integrado. En arte esto se llama intervención espacial y un site específico. ¿Qué quiere decir eso? Me dieron un espacio, me hicieron elegir, yo elegí Grecia por esa victoria maravillosa con esas alas que es la victoria de Samotrasia y dentro de ese espacio intervenirlo con mi arte. Entonces, hasta el 28 va a estar Olimpus para que lo disfruten, pero después del 28 van a volver a aparecer a nivel tradicional todas las esculturas de Grecia, perdón, como está todo el resto del museo. Exactamente, como el resto del museo de la Carco. Tenés tu taller aquí cerquita, en el centro, ¿no? Aquí trabajás. La laboratoria está aquí junto a mi laboratorio. A una cuadra de dos de la radio. Estamos a una cuadra, así que el vínculo y vemos todos la puntita del obelisco. Ah, desde donde estás también en la puntita como aquí de la radio. Muy bien. Judith, es un placer tenerte. Realmente han sido ustedes un regalo para mi alma. Gracias por estar y por existir y por hacerlo quedarse. Recordamos los datos, Museo de la Cárcova, allí en la Avenida España, frente a la Reserva Ecológica, 50 metros de la estatua de la Fuente de las Nereidas, de Lola Mora, allí se encuentran con el Museo de la Cárcova y allí dentro con la muestra Olimpus hasta fin de mes. La entrada, como las endorfinas, como todo lo que tiene que ver con el amor, es libre y gratuita. Sí, hay una pequeña buena contribución para el que quiere. Pero a Olimpus y es un buen entrenamiento de diseño original y es a ver quién se anima a degustarse en el amor. El amor está puesto por Olimpus. Ahora, pongan ustedes el cuerpo. Las alas están, el cuerpo está, las brazos y la cabeza son sólo de los que vienen a animarse a explorarse. Estuvo con nosotros Judith Cisneros.